En una larga caminada Donde el trabajo acecha Compromisos y quehaceres Todos tenemos deberes Yo conozco a un hombre Él no es muy responsable Vive bebiendo la vida Él es llamado el irlandés Quisiera ser irlandés Quisiera tomar otra vez Quisiera ser irlandés Ahora cantaré en inglés I wanna be Irish I wanna drink again I wanna be Irish Let's sing, let's sing en español En una larga caminada Donde el trabajo acechaba Compromisos y quehaceres Todos tenemos deberes Yo conozco a un hombre Él no es nada responsable Vive bebiendo la vida Él es llamado el irlandés Él es llamado el irlandés Quisiera ser irlandés Quisiera ser irlandés Quisiera tomar otra vez Quisiera ser irlandés Ahora cantaré en inglés I gonna be Irish I gonna drink again I gonna be Irish Let's sing, let's sing en español Yo soy landés Me voy en los pies Me gusta cantar y bailar en inglés Me gusta la vida Me gusta el pase Lo te voy a decir Y siempre diré Mujeres me sobren Siempre tendré Me gusta la vida Pues soy irlandés Pues soy irlandés Yeah, 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 yeah Oh, 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 eh Muchas gracias Yeah Yeah Muchas gracias Muchas gracias